¿Qué es el amor? Para mí es algo, unión, fortaleza, confianza. Trabajar con el interés, con el interés, el amor, el... Diría una emoción que no es fácil poder describirla. Uno enamorado hace mucha locura. Paciencia y respeto. El amor es dar, es la capacidad de ser feliz con la felicidad ajena. No esconde, no usa, no traiciona. El amor sucede fuera de la comodidad, del usarse y de la conveniencia. El amor no te oprime, no te priva de tu libertad, tampoco te abandona. ¿A qué llamamos amor? Al negocio del intercambio, al miedo a estar solos, a la costumbre y a la necesidad de confirmación de la fuera. Creo que debemos aprender a amar. ¿Qué es el amor?